Luego de la multitudinaria marcha del 8 de marzo, las mujeres se movilizaron por segundo día consecutivo tras el llamado a paro feminista convocado por los diversos gremios de la región, con un recorrido que partió desde Calle Vivar, bajó por Serrano hasta Aníbal Pinto y culminó frente a la Intendencia Regional. El motivo de esta manifestación es conmemorar el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras y visibilizar nuestras demandas también como trabajadoras, visibilizar la precarización laboral, las frestias salariales y sobre todo lo que nos aqueja como región, que es los acosos sexuales en los espacios laborales como acá en la Intendencia y exigimos ahí justicia, fiscalización y reparación a las chicas que fueron víctimas acá de la Intendencia, que el Intendente se haga cargo políticamente. La convocatoria del domingo fue histórica. La marcha de ayer nos deja muy contentas, muy orgullosas porque se volcó a la calle, la mujer ciudadana, la mujer humilde, la mujer que nunca había marchado. Marcharon muchas familias, abuelas, con sus hijas, con sus nietas. Entonces creemos que fue un gran logro en términos numéricos, todavía no calculamos cuántas mujeres lograron llegar. Y felices y seguir trabajando en esa dirección. Las manifestantes criticaron el hecho de que se haya homenajeado a la Seremi de la Mujer, Mil Capardo, durante los actos del 8 de marzo. Es bastante molesto porque la Seremi de la Regional no se ha hecho parte de los casos de abusos sexuales a las mujeres que han sido detenidas en el contexto de manifestaciones y no se ha pronunciado tampoco en el caso de acá de abuso sexual en la Intendencia. Ella ha mantenido un silencio cómplice con todas las formas de violencia que nos aquejan a nosotras las mujeres. Las representantes de los sindicatos exigen nuevas leyes que permitan a las mujeres sentirse seguras en todos los ámbitos de su vida. Basta de abuso, basta de desigualdades, queremos que se respeten nuestros derechos, basta de femicidios. El Estado tiene que ser garante de los derechos y de la integridad física y psicológica de la mujer. Sin embargo, hoy en día eso nos está dando. Queremos leyes que nos protejan, pero que nos protejan efectivamente, porque no basta con que pongan una medida cautelar para el ex, sin embargo el ex después va simplemente igual matar a la ex mujer. No queremos eso, queremos leyes que efectivamente nos protejan y que podamos sentirnos seguras como mujer. Hemos despertado en un movimiento que quiere cambios radicales en nuestro país hacia la mujer, como una educación no sexista, como también participación ciudadana y política. Entonces todas esas cosas es la que nos motiva a nosotros, a las mujeres, a estar en las calles. Ya no podemos seguir permitiendo todos los abusos que se realizan hacia nosotras. La movilización contó con la presencia de la CUT, ANEF, Manipuladoras de Alimentos, Junji, Íntegra, entre otros gremios, cuyas representantes bailaron, cantaron, sonaron sus silbatos, enarbolaron banderas y pancartas con consignas en pro de los derechos del género.